Alianza Lima es el primer clasificado peruano para la Copa Libertadores 2012 y su presidente Guillermo Larcón ya se encuentra en Asunción para el sorteo del torneo continental que se realizará mañana en el Centro de Convenciones de la Conmebol a partir de la 1 de la tarde hora peruana. El directivo del Juan Aurich, Alberto Alba, además del presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Luis de Sousa Ferreira, también se encuentra en Paraguay para conocer a los rivales del ciclón en este torneo. Según las bases del torneo local, luego que se conozcan a campeón, subcampeón y tercer puesto de descentralizado, se sabrá en qué situación llega cada equipo a la Copa Libertadores del próximo año. La ceremonia en Asunción también servirá para despedir al dirigente argentino Eduardo de Luca del cargo de secretario general, luego de 25 años de servicio a la Conmebol. Cabe resaltar que De Luca conducirá por última vez este sorteo y que su próximo reemplazante sería nada menos que su compatriota, José Luis Meissner. Finalmente, hay que señalar que el vicepresidente de la FIFA, Julio Grondona, no asistirá al sorteo por cuestiones de salud.